La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Verdad de la Milanesa. Estamos en la ciudad de Colonia, aquí, departamento de Colonia. Hermosa ciudad, la verdad que está preciosa, muy moderna, muy limpia, muy arreglada. La veo bien, bien de bien. Igual tiene sus problemas, por supuesto, y nosotros recorremos el país. No solo buscando lo malo, sino buscando lo bueno también. Ir tratando, no solo de escuchar, sino también de solucionar. Y esta es la diferencia enorme que queremos marcar con lo que hace el sistema político. La verdad, a mí me parece que los periodistas tenemos que estar al servicio de la gente. De toda la gente. Sin mirar el color político, sin mirar absolutamente nada, sino estar al servicio. Y buscar solucionar las cosas. Miren, con el Bocón me pasan muchísimas cosas increíbles. Hoy un funcionario de prefectura se paró a hablar conmigo y al minuto me dijo, me voy porque acá hay cámaras y me pueden ver hablando con usted. Van a decir que soy el que le digo las cosas. ¿Se da cuenta cómo viven? Viven con miedo, con terror. El ministro de Defensa y, por supuesto, comandante de la Armada, le meten miedo a los funcionarios. Y le meten miedo por escrito, inclusive. Le mandan que no pueden hablar de los problemas de la Armada públicamente. Con nadie, menos con la prensa, por supuesto. Y además le dicen lo que le va a pasar si hablan con alguien de los problemas de la Armada, que es la baja. Entonces, a ver, ¿se quedaron en los tiempos de dictadura? ¿Se quedaron en los tiempos que resolvía todo el comandante de la Armada? No, no es así. Está equivocado. Acá vivimos en una democracia que, si bien no es buena, que hay que mejorarla, hay que modernizarla y hay que cambiar muchas cosas, no se puede permitir que le digan, si usted habla públicamente con alguien o dice algo, le damos la baja. ¿Cómo? ¿Lo amenazan con dejarlo sin trabajo? La verdad que da lástima todo esto. Y que el ministro de Defensa permita que ocurran estas cosas, y que después se está hablando de democracia, libertad de expresión, libertad de prensa, no sé cuántas cosas, haciendo gárgara con eso. No, no me lo creo. No me lo creo. Actúe, Javier, actúe. Haga las cosas como las tiene que hacer. Páguele a los funcionarios de prefectura que todavía no le pagaron nada. Desde enero que le deben, cientos de miles de pesos le deben, y están viviendo mal. No tienen un mango, no tienen crédito. A ver, si lo hace, y nosotros podemos decir, lo hizo el ministro. Además no entiendo por qué no le pagan. ¿Qué pasa? ¿No hay plata? Arbeleche, Alfie, la calle Pou, ¿no hay plata? ¿Cómo no hay plata? Hay un problema administrativo, arréglenlo. No, para eso les pagamos, para que arreglen los problemas. Pero no puede ser que a los más carenciados, a quienes trabajan con un salario miserable y que tienen que hacer además horas extras o montones, para por lo menos nivelar y llegar a fin de mes, no les paguen. Una locura. Vamos a otra locura. Vamos a otra locura antes de la pausita. Ahora, en el puerto de Colonia, ¿saben cuántos funcionarios aduaneros hay de los que revisan todos los barcos de buquebus, de Colonia Express, que llegan de la Argentina? Que a veces llegan mil personas, 800, 500, 300, dos valijas, tres bolsos. Dos funcionarios de aduana. ¿Ustedes creen que pueden controlar dos funcionarios de aduana y cumplir con su deber? No, es dale, pasen, pasen y después decir, bueno, a este lo van a controlar porque lo vimos la cara, porque está nervioso. Pero el control que se debe hacer no se puede hacer. ¿Saben por qué? Porque no hay personal. Entonces, es increíble. Está lleno de asesores, de pases en comisión, del sobrino de Heber, está ganando 185 mil pesos en el Mides, lo trajo de Italia corriendo de la pandemia, lo metió en el lugar del yerno de Marina Arismende. Estamos todos locos. Lleno, lleno, repleto de acomodados colgados de la teta del Estado, cobrando 100, 150, 180, 200 mil pesos. Y no hay funcionarios de aduana. No hay personal de aduana. Tampoco hay en otras reparticiones, ¿eh? Hay otras reparticiones que no hay tampoco personal suficiente en el puerto de Colonia. Esto nadie lo dice. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no se arregla? ¿Por qué no es sencillo y se arregla? De una vez por todas, mandar 3, 4, 5 funcionarios más de aduana a trabajar a Colonia. ¿No puede ser? Se tiene que hacer bien. Ustedes saben la cantidad de contrabando que está entrando al país. Y después los comerciantes salen corriendo a decir, hay que combatir porque venden. Y nosotros que tenemos un local puesto y pagan impuestos y pagan la luz y pagan tarifas comerciales y pagan salarios y pagan aportes al BPS, viene alguien con contrabando y se terminó. No es así. Y resulta que no se puede controlar como corresponde por la sencilla razón que no hay gente. No hay gente. Si están amontonados en la aduana. No hay gente para controlar. Pero hay 40 chupamedias, 40 que se acomodaron ahí en la aduana. Vamos a la pausa. Aquí está la gente de Gate Uruguay con nosotros. Y enseguida volvemos con la segunda parte de la verdad de la milanesa. Dale. Gate Uruguay. Despachantes de aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos. Te asesoramos sin costo. E-mail gateuruguay arroba gmail punto com. Whatsapp 099 48 73 24. Gate Uruguay. Despachantes de aduana. Esta segunda parte queríamos comentar algunas de las cosas que están pasando habitualmente. Lo que fue la interpelación a Heber, la verdad, hace mucho tiempo que no vi a una payasada igual. A mucho tiempo, la verdad. Es que para filmarlo y para gastarlo en los cines de Europa para mostrar lo que es el Uruguay. Una mesa y adelante sentado con todos los inútiles del Ministerio del Interior. Heber haciéndose el macho, el hombre equivocándose. Está gagá. A mí que me perdone. Sé que me va a llegar si no me está llegando ya. Pero está gagá. Le erraba los nombres. Le erraba. Decían las cosas mal. Y después, para colmo de males, para colmo de males, pidieron que la sesión del Senado sea secreta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fuera la prensa y quedan los senadores, quedan unas 50 personas. Yo ya me enteré de lo que hablaron. Yo ya tengo exactamente lo que hablaron, inclusive la grabación de lo que hablaron. Tan loco. Loco, de verdad. ¿Ustedes creen que una sesión secreta del Senado, para hablar además de la estrategia que estaban armando o haciendo contra el narcotráfico? ¿Dónde se ha visto que ese tema se traste en una sesión secreta del Senado de la República? ¡Se secreta nada! ¡Todos tenemos! Los periodistas ya sabemos lo que se dijo, cómo se dijo, quién lo dijo, quién habló, quién explicó. La verdad que una payasada, una cosa increíble que pasen estas cosas en nuestro país. Lo de Geber no da más, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Tiene que pedirle que renuncie, que vuelva al Parlamento y que se jubile de una vez por todas, porque hace 35 años que está chupando de la rueda del Estado, no trabajó en su puta vida, porque la política no es un trabajo. Bueno, el presidente no trabajó nunca. Mujica fue presidente, no trabajó nunca. Parece que en este país es así. ¿Se acuerdan cuando Mujica dijo que los uruguayos son vagos? El primer vago es él, el segundo vago es Luisito, el tercer vago es Geber. Y así puedo seguir. Lo que hacen es que se prenden como una garrapata humana en el Parlamento, en una banca, y después, elección tras elección, se van acomodando en la lista sábana. Como la arman ellos, ellos saben hasta cuántos diputados voy a tener, cuántos senadores, y ahí se colocan ellos. Entonces dicen, la gente me votó. ¿Qué gente te votó? ¿Qué gente te votó? Votan a la cabeza, pero no votan al tercero, ni al cuarto, ni al suplente del cuarto, ni al suplente del quinto. Ni como una senadora que era quinta, la tuvieron que poner, porque la ley tenía que ser, entonces una mujer en el sexto lugar, salió senadora, ¿no? Como aquella de Minas, Carola Viaga. Porque Luisito la puso, porque es amiga, era muy amiga del padre, la voy a poner, y terminó siendo senadora. A mí me va a decir que alguien la votó. Si había tenido 600 votos en la interna del Partido Nacional, en la Valleja. Entonces, ¿dónde están los 75.000 votos que se necesitan para ser senador? Acá no se necesita un voto para ser senador. Solo se necesita la voluntad política de que te pongan la lista sábanas. Por eso propongo, y voy a trabajar para eso, ya estoy trabajando, y ahora se va a trabajar también en el Parlamento, en el Palacio, en las comisiones, porque vamos a hacer peticiones, que eso cambie. Hay que hacer una reforma electoral ya, ya mismo. Hay que hacer una reforma electoral ya mismo. Hay que terminar con las listas sábanas. Eso es el cáncer de la política. Eso ha permitido que cualquier idiota, cualquier imbécil, cualquier delincuente, termine siendo presidente de la República. Y no puede ser. Ficha limpia, primero. Aquellos que han sido procesados o imputados, condenados por delitos graves, serios, de sangre, o terrorismo, sedición. Lo que te deja afuera. No podés estar en una lista si tenés esos antecedentes. Eso es claro. Además, no es un viento mío, ni del Bastallá, ni del Bocón, ni de nadie. Eso ocurre en muchos países del mundo. Es solo mirar hacia el costado y nada más, darte cuenta. La reforma que hicieron en Brasil. Hay seis ya provincias argentinas que lo hacen. Eso ocurre en España. Es ocurre en Colombia. Es ocurre en Holanda. En Suiza. Es así. Hay que terminar. Hay que pasar un cernidor y evitar que toda esta manga de sinvergüenza que se han colgado del Estado, que somos nosotros, y nos están chupando la sangre, no estén más. Hay que cambiar. Y que aquel que se siente en el Parlamento, que tenga el honor de ser parlamentario, sea con votos propios. Que sus votos propios, a nombre y apellido personal, lo llevaron a ocupar ese lugar. Entonces, sí, me saco el sombrero y aplaudo a rabiar que esa persona está ahí porque la gente quiso que esté ahí. El día que se haga esto, y nosotros vamos a insistir, ese día cambia todo en el Uruguay. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un compromiso con quienes lo votaron y no un compromiso con quienes lo pusieron en la lista sábana. Ahí comienza a cambiar la historia en el Uruguay. Comienza a cambiar la maldita orden de levanten el brazo, los brazos enyesados que hay siempre. Así que, mis amigos, nos reencontramos mañana con otra verdad de la milanesa. Seguiremos dando palo, fuerte, duro, mirándolo a los ojos. Esto hay que cambiarlo. No da más. No da más, sinceramente. No da más. La gente no puede pagar los impuestos. La gente no puede más. Hay gente que tiene problemas, inclusive, para alimentarse. Hay gente desempleada. Tenemos que cambiar este país. Resulta que tenemos récord de exportaciones y tenemos récord de desempleados, récord de gente que gana una miseria, gente de jubilados ganando una miseria. ¿Por qué? No era que si vendíamos mucho al exterior, entraba muchos dólares y eso iba a salvar el Uruguay. No era que UPM iba a salvar el Uruguay. ¿Se acuerdan? Que nos dijeron, va a salvar la economía de Uruguay. ¿Qué va a salvar? Están haciendo guita a lo bobo. A lo bobo están haciendo. ¿Y le ponen otra todavía? Y le tenemos que hacer todas las vías, 3.000 millones de pesos, endeudarnos todos los uruguayos para que los señores traigan los troncos en la vía. Ahora, ¿por qué no lo hicieron ellos? ¿Qué les sacamos? ¿Por qué no muestran el contrato? ¿Es secreto? Si es secreto, ¿por qué es? ¿Por qué es? ¿Hubo coimas? ¿Hubo sobreprecio? ¿Hubo alguno que arreglaron? Porque estos blancos que ahora están en el gobierno eran los que pateaban contra UPM. UPM fueron, se sentaron a una mesa, Heber, Luisito, PNAD, se juntaron ahí y salieron sonrientes diciendo que le habían sacado una ventaja a UPM. Mirá qué ventaja. ¿De qué nos sirve UPM? Para que trabajen ahora 3.000 uruguayos, 2.800. Dentro de un año trabajan 40. Y, así que, vengan, sí vengan, pero déjenla acá la guita, si se la llevan al exterior. Déjenla acá la guita, creen fuentes de trabajo. No sé, parece todo muy difícil y para mí, el que lo ve honestamente, el que no tiene compromisos, el que no tiene color político, ese lo ve muy fácil de solucionar, solo falta voluntad política. Nos reencontramos mañana, que pasen. La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.